hola amigos de la huertina de toni bienvenidos a un vídeo más donde hoy tengo la grata sorpresa de anunciaros una nueva sección en el canal se va a llamar la huertina express y la verdad es que tengo muchísima ilusión de traeros esta nueva sección al canal donde vamos a hacer vídeos muy cortitos de un minuto un minuto 10 más o menos donde os voy a traer cosas muy concretas muy visuales y que podamos entender o muy interesantes también para la huerta o cosas que tengan que ver con las plantas se me ha ocurrido esta idea y creo que puede funcionar me gustaría que vosotros en comentarios me dejarais vuestra opinión si os parece bien o que os parece esta nueva sección o alguna otra nueva idea que se pueda atraer al canal también me gustaría que en comentarios me dejarais cosas que se pueden hacer en un huertina express y la verdad que nada muy emocionado con estrenar esta nueva sección ya tengo muchas ideas pensadas muchas ideas que antes no quería hacer en vídeo porque eran muy cortas eran muy concretas y realmente no veía cómo se podían hacer en vídeo pero con esta nueva idea de huertina express me parece que pueden encajar muy bien así que nada espero vuestros comentarios que me digáis qué os parece vuestros likes si os parece una buena idea ya sabéis que vuestros likes siempre ayudan muchísimo y nada así que nos vemos en esta nueva sección y en todas las demás del canal tengo que decir no va a cambiar nada del canal simplemente de vez en cuando va a venir un huertina express espero que os guste esta nueva sección que vamos a abrir en el canal y antes de pasar a conocer los ganadores del sorteo de los ajos elefantes lo vamos a ver ahora a continuación muchos me decís que si he dejado de subir vídeos o que pasa que no subo vídeos yo subo vídeos casi todos los jueves vale sobre las 7 horas tarde de la tarde u 8 de la tarde hora española y normalmente muchos se los pasa desapercibidos lo mejor que podéis hacer es darle entrar en el canal en la página del canal de youtube y donde estáis suscritos aquí al lado hay una ruedita como veis aquí si pincháis en la ruedita os va a salir un mensaje que os deja activar la opción de recibir notificaciones de este canal de esta manera os avisará mediante correo como vosotros lo tengáis configurado en vuestro correo de la cuenta de youtube si marcamos esta opción nos enviará un correo una notificación cada vez que yo suba un vídeo ya os digo que normalmente subo los vídeos los jueves casi todos los jueves y ya sabéis espero veros en todos los vídeos y vamos por fin a conocer a los tres ganadores del sorteo de ajo elefante la verdad es que tengo muchísimas ganas de sacar a los ganadores de enviarles los ajos y de que lo siempre me manden fotitos de repartir la semilla de la huertina por todo el mundo así que sin más dilación vamos a sacar a los tres ganadores el primer ganador le vamos a dar y a ver qué nos sale primer ganador o ganadora es lalo va de rama va de rama desde méxico ahí estamos el primer ganador de esos ajos elefantes a por el segundo ganador a ver de dónde viene a rodita nos viene desde españa tengo aquí los correos de cada uno os voy a enviar un correo así que no os preocupéis yo me pongo en contacto con vosotros y el tercer ganador de estos ajos es diego iván donoso oviedo desde quito ecuador aquí están los tres ganadores vale del sorteo de ajo elefante muchísimas gracias a todos por participar no os preocupéis a los que nos ha tocado y a los que no habéis podido participar por no tener las redes sociales haremos más sorteos estar atentos todos los años hago varios sorteos de ajo elefante así que sin más espero que os haya gustado el vídeo espero que os guste la nueva sección y me encantaría verlos a todos en los siguientes vídeos ya sabéis que si os ha gustado darle me gusta me podéis comentar lo que queráis y suscribiros al canal si no estáis suscritos nos vemos en el siguiente vídeo adiós